Bienvenidos a lo que se cuenta en Trapito, se quede en Trapito. Pero este día cambiamos las reglas porque ya los hallo muy cómodos. Ya me dio miedo. Sí, ahora les cambiamos las reglas. Ok. Entonces, hay preguntas comprometedoras. Van a responder sí o sí con total honestidad. Perfecto. Ya no sé por qué, pero siempre me gusta empezar contigo. Sí, a ver, métale estas dos al 24 negro. Ah, al 24. 24 negro. Tenemos cada quien nuestro capital y ahora tenemos dos preguntas muy comprometedoras. ¿Eliges azul o eliges roja? Siempre me ha gustado el azul. El azul. El azul. Híjole. El azul. La pregunta es, ¿con cuál famosa fallaste a la hora del sin respeto? ¿Con cuál famosa? De verdad, de verdad, tengo que contestar que no, no. Ay, cálmate. No, 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 he andado con muy pocas famosas, por no decir con ninguna. Pero si has fallado en el sin respeto. Sí, fallado, pero no con una famosa. Pero no es la pregunta. Pero sí que no habías de Timbiriche, González, de Timbiriche. No. ¿No? O sea, no has fallado, en realidad eres bueno. No, sí he fallado, pero no con una famosa. Ah, ok, ok. La pregunta es especial. La otra, no te la puedo preguntar, qué bueno que te tocó el azul. Ahora vamos con mi querida Mona. A ver. ¿A cuál le vas aquí en la ruletita? Mi número es el 36 en la ruleta. Ay. 36, ahí está. Roja o azul, ¿qué salió? Roja o azul. A ver, ¿qué salió? Rojo. Rojo. Salió rojo, señora hermosa. A ver, Moni. ¿Aceptarías que Jan fuera tu novio de chocolate? Sí, sí, sí. Y no puse de caramelo. Así dice la tarjeta para que no vean que yo estoy alterando la información. Anda pues. ¿Tu novio de chocolate? Vámonos. ¿O de caramelo? A ver, sí, lo que pasa es que tengo un novio, pero sí. O sea, por eso, pero eso es de chocolate. Es solo para comerlo. Ay, ¿chocolates más? Exacto, sí, sí, sí. ¿El chocolate se lo comió? Con las galletitas oscuras con su relleno cremosito. ¿Te lo comiste ya? Claro, ya. ¿Se acabó el chocolate? ¿Se acabó el relleno cremoso? ¿Se acabó el relleno cremoso? Pero no nos quedó claro, sí o no. Ayer Moni me dijo que en eso andan. En eso andan, ¿verdad? Bueno, no, pero yo voy a hacer ejercicio que es otra cosa. Sí, sí, que me hacen muy bien. Me cae muy bien. ¿Qué tipo de cardio haces? A ver, Juan, echa las fichas a la derecha. Anda, Juan. Sí, echa las fichas. Fíjate, hay dos números que me gustan mucho, que es el 4 y el 16. Este... 16. En oro a mi papá, que era el número favorito de mi padre. Muy bien. Va. ¿Azul o roja? Azul. Ay, conste que tú la elegiste. No vas a pensar que soy yo. Tengo miedo, tengo miedo. Ay, mira, Lizy. A ver, pregúntale tú. Ay, ay. ¿Dónde estabas la noche del 15 de septiembre del 2022? Ay, ay, esto no es la sesión de espectáculo. Ok, Amel, el día 15 de septiembre empezó en la mañana temprano trabajando, porque estoy haciendo una serie con la gente de... Ay, déjenme hablar, Chacán, déjenme hablar. Chacán, Chacán. Entonces, de ahí terminamos y todo el reparto, que somos cinco grandes compañeros, nos fuimos a un restaurante del sur de la ciudad, muy famoso, que venden carne que se llama Camarache. Ah, no se puede decir, ¿verdad? Ok. Entonces, cenamos, nos echamos unos drinks y de ahí nos fuimos a un bar muy famoso en Polanco, que se llama Cantina La Única y fui con Cristian de la Fuente. Y pasaron las cosas que ya saben. Y luego, yo quiero chica. Bueno, pero dijo la verdad. Dice, ¿dijiste la verdad? Contesto con la verdad. Muy bien, muñequito. ¿Te notaste que él te estaba haciendo? Muy bien, muñequito. Eso, y lo dijo, la verdad. Muchas gracias. Contesto que te pregunto, Lissete, no yo. Muy bien, muñequito. Ahora vamos con Pau. Madre mía. Echa las fichas, ¿a cuál le apuestas? Yo al siete. Mi número de fichas son el siete y el cuatro. Pero échale tu resto, todas las fichas, para que sea emocionante. ¡Pau! Échale. Anita, yo siempre sirvo a todo. Todo, pues, Pau. Ay, pero yo, mira. Pau, la pregunta es la que te toques. Yo estoy muy nerviosa. Solo rojo, rojo. Ay. Si no tuvieras novio, ¿andarías con Juan? ¡Ah! Dí que sí, dí que sí. Cualquiera andaría con Juan, desde luego que sí, por supuesto. ¡Eso es todo! ¡Todo bien! ¡Qué cualidades le ves! ¡Qué cualidades le ves! Es encantador, es inteligente, es buen papá, es sensato. Es honesto. Divertido, buen compañero, generoso. Divertido, y sobre todo está de aborje. Yo creo que hay algo, ¿eh? ¡Bien a aborje! ¡Bien a aborje! ¡Te falta aborje! ¡Ay, del corazón! ¡Beso! 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 ¡Beso, amigo! ¡La quiscan, la quiscan! ¡Ay! ¡Miren qué caballero! Oye, y otra cosa, es un caballero. Es un caballero, es un caballero. Ahora vas tú, Lisseta, ¿qué número le acuesta? Lisseta hermosa. Sí, café hermoso, al 10. Al 10 es tu número de la suerte. Pues no, es el 7, pero ya está lleno de caballero. ¡Ya está! ¿7? No, un 10. ¿Roja o azul? Azul. A ver, vamos a ver. ¡Ay, azul! ¡Vamos a ver ya! Siempre la agarro al revés. Si tuvieras que regresar con alguno de tus ex famosos, ¿con quién sería? Ay, hermana. Ay, Dios. Aunque haya sido tu marido de novela. No. No, no. Les voy a decir con el Mao, con Mao Martínez. Es muy lindo, chico. Es muy lindo, la verdad. Oye, pero ¿por qué cuentan? No, no dice por qué, dice con quién. No, no. Él hizo un ejercicio de... Me encanta porque ellos se limitan a la pregunta. ¿No es que ya habéis delito de tu cosecha? Ya tu la de la preguntita. Sí, pues es que... Ahora resulta que somos bien obedientes. Ah, o sea, ahora sí muy apegados. Somos muy... Arreglas, sí. Ahora sí, arreglas. Ahora, ¿a quién le vas? ¿Cuál es tu número de la suerte? A ver, usted ponga... Usted trágame suerte. El siete. Ay, pero pones una pichita, ¿no? No, muchas. El siete. Muy bien. Ahora piénsalo bien, concéntrate. ¿Quieres rojo o quieres azul? Rojo. ¡Rojo! ¡Ay! Este siempre me da miedo. De los famosos que te han tirado la onda, ¿a quién le has huido? Es que no me han tirado la onda, la verdad. ¡Ah! ¿Alguno sí? No, 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 de verdad que no. No, 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 este... Nada más tuve... Antes de estar en esto, ya se los conté, que era yo camarista en un hotel donde se hospedaron los lo comía y entonces uno de ellos me invitó a su habitación y la abanicada... ¿El siete filas? La abanicada... No, la abanicada estuvo muy rica, la abanicada. ¡Ah, sí! ¿Se fue el abanicón? Pero, uy, no, yo ni siquiera me atravesaba por aquí dedicarme a lo que hoy me dedico. Y luego muchos años ya dedicándome en el programa en el que trabajamos tú y yo, que tú sigues trabajando, Ana María, pero a mí me dieron, ya sabes, bueno, ni el finiquito me dieron. Este, ¿sabes que vinieron unos españoles que no tuvieron, no pegaron mucho, que se llamaban el café quijano. ¡Café quijano! ¡Café quijano! ¡Café quijano! ¡Café quijano! Y uno de ellos, uno de ellos me, 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 me dijo, me dijo que si me la dejaba, pero este, pero no, no copelé, no copelé, no copelé, no copelé. ¿Que si se dejaba el café quijano? No se vio, no se vio las importancias. Ahora estarías en la madre patria. ¡Pátria! 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 ¡No importa! ¡Pátria! 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 ¡No hay preguntas! ¡Echale una, mona! ¡Ay, llegamos con modados! No importa, nos vamos a revolver. ¡Sí, pétala! ¡Sí, pétala! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Claro! ¡Ahí está! ¡Va! ¡A ver! ¡Raja o negra! ¡Raja o azul! ¡Azul me gusta hacer la azul! ¡Venga! ¿Aceptarías que Jan fuera tu novio de chocolate? de mi querida mujer.